Bueno, Jaime estaba jugando golf y alguien le dio un pelotazo en el ojo y se ha complicado su situación de su ojo. Tiene que ser intervenido y esa es la imagen que les he mandado para que lo vean. Lamentablemente él no tiene un seguro en Estados Unidos y necesita ayuda y le están ayudando los residentes bolivianos y nosotros como selección estamos mandando poleras de las eliminatorias con las firmas correspondientes de cada uno de ellos para que puedan rifar allá y puedan juntar algo de dinero y pueda colaborar a Jaime. Por lo demás no sabemos más y simplemente es nuestra preocupación de apoyarlo y ayudarle a Jaime.